¡Suscríbete al canal! ¡Bua! Magdalene, tío, que asco Me da la gorda esta ¡Hostia, ha sonado un poquito! ¡Ha sonado muy feo! ¡Perdón! No me gusta Magdalene Cain O Judas Lily ¡Bua! Tenemos mucho que hacer, ¿eh? Con casi todos los personajes Blue Baby A ver, Cain o Judas O los dos, ¿hacemos los dos? Vamos a hacer los dos, va, los dos Hacemos una run con Cain y otra con Judas Let's go, doble episodio hoy Me he calentado Me he calentado, ¿eh? ¡Qué flipas! A primero esto Bueno, alguna araña más, crack Chico Eres muy pesado Vale, ahí está Liberty Cup Un efecto de... De Z a la sala en cada run Puede revelar habitaciones especiales en el minimapa Vale, el paperclip igual me renta llevármelo, ¿eh? Mucho más que el Liberty Cup Me permite ver cofres dorados Bueno, si es que encuentro cofres dorados Ay, qué pesadilla con las arañicas de los cojones Este piso es un poquito fastidioso por esto, ¿eh? Por las arañitas, tío Ah, bien, 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 bien Correcto Casi me mata Oye, esto es un poquito XD, ¿no? Vale, ya está Puberty, ¿vale? Me gusta Puberty No tengo hecho ni Boss Rush Ah, Boss Rush sí, pero no tengo hecho Hash Oye, es muy grande este piso, que es laberinto Pensé que era laberinto Como muy grande el piso Vale, buena Porque ni nada Los cuatro pelos que tengo en la cabeza Para siempre los púbicos Ay, con las arañitas, tío Vale, si me da... Vale Creo que si me da, me mataba, ¿eh? O sea, pensé que si me da, me mataba Porque pensé que era campeona Pero no, no era campeona Escuchame, es muy grande este mapa, ¿no? Soy chiquitito ¿Vida? Vale, gracias Es que me están abriendo la cabeza Es como muy grande este mapa, hola Uy, Dios mío, casi me da Menos mal que aquí no hay pacto, ¿eh? Si no, yo lo hubiese perdido hace rato Buenas, Heria Súper grande, ¿eh? O me vais a decir que no Me vais a decir que no Que no es grande el piso El sótano Llevo tres minutos ya Cinco llaves Perfecto Dame una bomba Ah, no, es verdad Que las bombas no existen Al principio del juego Las bombas te las acaban dando después Se desbloquean Cuando matas al primer boss Se desbloquean las bombas Vale Ese uno de suerte ahí Todo poderoso Por Dios A ver, ¿qué será en el cuarto del tesoro? Si es que lo encuentro Vale, por aquí no está Vale A tope de vida Vale, por fin Encontramos Me parece más grande de lo normal Este en este piso, la verdad Tech X Así para empezar Pues vale Pues vale No sé Ya hemos ganado ya Bueno, no sé si hemos ganado tampoco A ver, hay que esperar A ver qué modificadores me dan Tech X Así para empezar Pues correcto Está muy bien Pues nada, chavales Tech X para empezar Let's go La cuchara A ver, no está mal Moverte rápido está guay Pero habría preferido otra cosa La verdad No tengo bombas Para variar Si intento coger eso Muero A menos que vuele Qué buenos Qué buenos Tech X Es que es tan buen ítem Es una locura Voy a entrar aquí En la tienda Por si sale grid No, pero está bien Uf, uno más uno Uf, uno más uno Hay que llevárselo Como sea Hay que intentar Llevarse eso Como sea Me gustaría llevarme Tech X El uno más uno Ese Por aquí Curset I Curset I Curset I ¿Cómo funciona Curset I con esto? Me lo va a llevar Fíjate Disparamos tres Igual disparamos tres O igual no Una bomba Qué raro Existen No debería disparar tres Bueno No sé si lo está disparando Porque no lo distingo Pero con Curset Ahí disparas Varias seguidas Vale Buena Mira Bombitas Correcto Oh Esa moneda La quiero Podría estar aquí La habitación Secreta Nope Me he puesto Probabilidad De resucitar Eh Nah Voy a darme esto Mejor Cricket Head ¿Te imaginas? Eh Más corazones de almas Dámelo Me gusta Podemos intentar Coger esto Así No Así no Vale Así Así tampoco Ahí pasando Tío Pues podemos Coger uno más uno Haciendo esto Y devuelvo Un par de monedas Aquí Listo No sé cómo funciona La Cursetide Con esto Realmente No veo la diferencia Vámonos Vámonos Una vidita Un corazón de alma Y de aquí no me interesa Absolutamente nada Así que nos vamos a ir Uno más uno Nice Nos vamos a ir Hay que intentar sacar Cuartos de ángeles ¿Vale? Para ir a Mega Satan Ah Curse of the Blind No me gusta nada Vale Me he quedado atrapado Uff Casi me lo como Vale Buena Pongo pen Pongo pen Pongo pen Pongo pen Aunque tenga Tech X ¿Vale? Me sigue haciendo falta Daño No os creáis Y tier delay Y todo el asunto Porque Tech X está bien Pero como veis Solo pega en el centro O en los alrededores Si no da con el rayo No hace daño Así que tampoco es que sea la hostia ¿Sabes? Es un muy buen ítem A mí me encanta Pero tiene sus cosas malas también No todo va a ser color de rosas Hermanos Vámonos por aquí 20 No puede ser Pero oh my god Little buggy Uy yo dije cricket head ¿Sabes? Vale Pues con este 20-20 Hay que ir a por hash 100% ¿Es algo bueno? Amnesia Vale Es por aquí No pasa nada Que bien voy Tienda Vale Putada un poco Bueno Vamos a romper al bobo este Aumentamos la probabilidad de pacto Vamos a intentar coger esto Vamos a intentar no Vamos a cogerlo Uf chaval Voy muy mamado ¿No? Tiene que ver que me sale ahí Uh me parece pequeñito Me sale aquí Magic Moon Run Uf Como si nos tuviéramos Brokens ya ¿Y qué hay? Sacrificio ¿no? Espera un momento Vale Vale Estaba aquí Ok Amnesia Me da igual Power pills Esto Bueno Cuidado Es que no me pegue ahora ¿Vale? Bien Pacto con los ángeles No sé que tengo aquí Pero me lo voy a llevar Holy Light ¿Cómo si energizas Holy Light Con Tech X? De ninguna forma ¿No? Nah De ninguna forma Adiós corazón de alma Adiós corazón sagrado Qué pena tío Qué penitas Ese corazón sagrado Que me han quitado Espérate Tío dame algo bueno Coño Por Dios Bueno el pacto Lo mantenemos Al ser treinta y pico Ah no mentira Uf Me baja nueve Lockdown Pero bueno Todas las pildoras son malas Bueno en algo Tenía que tener mala suerte ¿No? No te iba a ser bueno Estaba teniendo ya Demasiada suerte Estaba teniendo Demasiada suerte Con todo O sea Era imposible Que me saliera todo bien Pero igualmente Me va a hacer falta Vida ¿Vale? Para poder pasarnos este juego Esta run Perdón Otra vez pildoras malas ¿No? Paralysis Vale Puberty Paralysis Mase pequeño No se cuanto Power pill Health down Health down Vale, un momento Voy a soltar todo lo que tengo Y voy a llevar solo Power pill Ok No me están cayendo Corazones de alma Y mira que la perla Aumenta el drop Tío, no puede ser Las mismas pildoras Todo el rato Mira, mira, mira Las pildoras Tío, todas malas ¿Qué barbaridad? Amnesia Uf A mí me podría haber muerto ¿Puede estar aquí La habitación secreta? Efectivamente Dame corazones Please Buena ¿No son como muy grandes Los mapas? O Idea mía Me están pareciendo Como muy grandes Todos los mapas Buena Health down Por Dios Pero ¿Qué es esto, tío? Joder Qué mala suerte Todo, tío Qué mala suerte O sea Toda mi suerte Se acabó en el primer piso ¿No? Buenas, ayer Me jodí yo solo Speedball Speedball no me renta bien Con Tech X Hace que el proyectil Vaya más rápido ¿No? Power pill Vale Un corazoncito Gracias Para, 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 para Tío, pero ¿Cuántas pastillas Estas me van a dar? Las de más pequeño Ya basta Ya basta Vale A ver si hay suerte aquí Con los fuegos azules Vale Me gasto todas las bombas Aquí me da igual Bien Gracias A ver si vale la pena La cabeza La cabeza de Tami Ah, disparas Una Así Me cae sin bombas Vale Vale Bien Qué buena Qué piso es este Necropolis 1 En Necropolis 2 Es donde está el pie ¿Vale? Así que creo que vamos Vamos bastante bien Uh, Crack the Sky Y con Tami Si que saco Crack the Sky Dios bendito Qué castaña ¿No? Vale Queja la tienda Duplicar familiares A ver Podría duplicar La bola de vendas ¿No? Creo que funciona así Pero no vale la pena Esto me viene muy bien Uf, Mr. Meat Chaval Game Kid este Corazoncito Eh Champion 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 Vale Cogemos esto Y nos llevamos BF También ¿No? Ah Qué pena BF O el de la batería No sé Buena Es cuanto dinero Tío Vale Puedo ir a por Cosas A la tienda Esto era Vale, sí Uno Voy a matar el boss Primero Pactito 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 Pacto con el demonio ¿En serio? Bueno, no está mal No está mal No está mal Uf Vale, espérate 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 Lo primero que vamos a hacer Es llevarnos esto Por favor Cógelo Bien Mantenemos el pacto Y voy a ir a la tienda A comprar lo que queda ahí Las guadillas no las disparo Pero gano un montón de daño Para, para, para Pararam Llevo todo ¿Sabes? Vale, se ha roto Eh, podría llevar esto A ver si me da algún trinket bueno Vale Uy, phd, chaval Vale, pues nada Espérate un momento Estoy perdiendo mucho tiempo, ¿verdad? Vamos, por favor Llévate phd, por favor Cógelo, cógelo, cógelo Nice Por favor Gracias Píldoras mejores, tío Hoy las activé las dos a la vez Píldoras mejores Que estaba ya hasta la Hasta la polla Mimera que esas píldoras Que están allá arriba Del todo Serán buenas Porque al transformarlas Pero bueno Me da igual Vámonos Que tengo que llegar a Hash, gente Hay que llegar a Hash Rápido Para, para, para Para, para Vale, recojo eso Burp Burp ¿Qué hacía? Telepills Feel like walking on sunshine ¿Llevo walking on sunshine? No recuerdo que hacía Invulnerabilidad, ¿puede ser? No recuerdo, tío Vale, ahora dadme todas las píldoras que queráis Ahora sí Ahora sí me las podéis dar ¿Vale? De hecho voy a entrar aquí Nada, paso Paso a perder tiempo ahí El sticker Ese La cerilla, perdón La cerilla te quita la garrapata Y te aumenta la probabilidad De que caigan bombas Coño Incluso podemos sacar la boss rush Si llegamos a tiempo Lord of the fly La caca Lord of the fly Casi me pincho ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vale, ¿aquí qué tenemos? Nada, ¿no? Bueno, el bote de pastillas Pastillero Esto Cógelo, por favor Vale Me llevo esto también Health up Si había una batería Podría coger cosas Pero me gustaría llegar a la boss rush Bueno, no sé si iba a llegar 30 segundos Qué va, tío No llego ni borracho, gente No llegamos a boss rush Ni de coña Small rock Qué suerte Así me equivoco de lado Nada, no llegamos Pasando Pasando de boss rush No pasa nada Ya está hecha, ¿verdad? Mercado negro, papá Vale, pues nos vamos a llevar Hostia, espérate Nos vamos a llevar Nada No nos vamos a llevar nada Vamos a hacer reroll Esto sí Vale El melter No lo quiero El restock Qué mala suerte Bueno Me lo cojo Ah, se considera No te creo No voy a poder llegar A mega satán No sabía que se consideraba Pacto, tío El coger El coger eso ahí Pues me va a faltar Una llave No sabía que se consideraba Pacto, gente Bueno, pues nada Al menos mega satán Lo hacemos Eh, perdón Al menos hash Cae, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos? Ah, da igual Hacia dónde vamos Vamos hacia arriba No sabía que se consideraba Pacto He perdido el pacto Con los ángeles ¿Cómo consigo yo La última llave? Cuarto del sacrificio Vale, necesito un cuarto del sacrificio Pero claro ¿Dónde consigo el cuarto del sacrificio Si voy contra el reloj Para llegar a hash? Realmente es el problema De ir un poquito Contra el reloj Que me gustaría Detenerme Ir con calma ¿Sabes? Para sacarlo todo bien Aquí hay combate Virus Pues el virus Habría estado bien Puedo para siempre Vale, tengo 10 minutos Para llegar A hash Voy a intentar buscar Cuarto del sacrificio Aquí ¿What? Las dos habitaciones secretas Están aquí ¿Qué cosas? ¿Buena? Hombre, enróllate Dame algo Vale, mi hijita ¿No está mal? ¿Otra bola de vendas? Vaya, por Dios Me da conquista Bobo Me da el white pony No me interesa mucho El white pony Bueno, sí que me interesa Porque me hace volar Más que Mr. Me Yo creo Con esto vuelo Y volar Mola muchísimo Hostia, pero No llevo mucha vida Como para ser cuarto El sacrificio, ¿no? Bueno, tan solo me hace falta Una llave No hay que perder Toda la vida No hay que perder Todo tampoco Bueno Es grande, ¿eh? Los mapas son muy grandes Corazón de alma Bien Cuanto más vida Más probabilidades De De la llave Si conseguimos Cuarto sacrificio Eso no Vaya fail Lo del pacto Tíos Supongo que Todo lo que se considere Pagar vida Es demoníaco ¿Sabes? Bueno Y debe ser castigado Vale ¿Sacrificio? No Quita La he sacado de la piedra ¿Habéis visto? Ha hecho que lo Atraviese Buah, ya veréis Que esto va a ser Como cuando El missing poster Que no me salió Ni un solo cuarto El sacrificio Para buscar la llave Que me falta Sad ¿Aquí? Nadie Ni modo Vámonos de aquí Siguiente piso Tenemos cinco minutos Para pasarnos Al siguiente piso Mr. Me Ahí te quedas Crack Bastante Hostia He conseguido muchísimo Con Mr. Me Pero muchísimo Cacazoradas Vale ¿Dónde está El sacrificio? Aquí puede haber Aquí todavía puede haber En útero puede haber Depende de la suerte Más probabilidades De ángel Cuartos de ángeles Pero ya no me vale esto Eso aumenta La probabilidad Del cuarto con los ángeles Creo que un 15% Si tienes probabilidad Claro Pero yo como ya he sacrificado vida Pues no me vale Vámonos No tengo tiempo Es raro El trinquete ese El rosary Voy muy fuerte Gente Voy bastante fuerte Suerte Suerte si arriba Eso no tiene efecto Infested Bueno Está bien ¿Ya? No Quedan más ¿Alguna más? No Vale Por aquí está el boss Así que vamos por arriba Vamos a limpiar todo Y ni modo Gente Si no hay sacrificio Pues tendremos que hacer Más runs No pasa nada Aunque en Sheol También Bueno en Sheol En catedral También hay Cuarto de sacrificio Puede haberlo Quiero decir Puede haberlo Y es más que nada Para sacar la otra Parte de la llave No es para irme a dar run Ni nada de esto Es para sacar la otra llave Que me falta Invocando un ángel Voy a estar aquí No Uf Que difícil The one is scared El útero es Temible O algo así ¿No? Grupo escobal ¿No? Cuanto más viaja la lágrima Más daño hace Vámonos ¿Qué es ese logro? ¿El de Womb is scared? A ver Voy a mirarlo en Google Y os lo cuento The one Is The one is scared Scared Womb The scared Womb is one of the environments Ah vale Es un entorno Vale Es un entorno nuevo Para Para el útero Así como rojizo Está bastante guapo ¿Eh? Vale La bolsa de sangre Moquetes ¿Me llevo esto? Sí ¿no? Porque como no tiro lágrimas Los moquetes creo que no van a ser nada Mira Más moquetes Moquetes y moquetes Tecnología normal Las lágrimas ahora son láseres Y lágrimas espectrales Me voy a llevar la ouija Porque el láser ese No sé Igual me quita tech X ¿Sabes? Y me cago en todo Tengo restock ¿no? Ay mira Uy va ¿Esto qué es? Toxic shock Al principio de cada habitación Los enemigos estarán envenenados No me suena este item Dame caos Anda More options There's options El reloj Blancar tío Los cables Al tragaperra El níquel El níquel Menos dos corazones Recarga completamente el item No sé cuánto Bueno Supongo que me llevaré esto Vale Vámonos hermanos ¡Pum! Que poco le ha hecho Por no decir nada Le hago daño ¿eh? Bastante Te reviento colega Vale El bueno de hash Lo reventamos también ¡Ah! Está ralentizado con el reloj ¿no? ¿Puede ser? Porque va súper lento tío Creo que está ralentizado con el reloj Creo que sí Dios que es murfeada Nos vamos a pegar aquí Colega Se ha escondido A ver tontín Tío está ralentizado con el reloj Qué suerte hemos tenido Porque también puede acelerarlo Puede ocurrir que lo acelere O que lo ralentice Y esta vez Pues mira Lo ha ralentizado Vale ¡Ay hash amigo! Que poco te queda ¡Ahí va! Nos hacemos un perfect Tiene toda la pinta ¿no? Cuidado Un perfect boys El de 12 Vale Aquí se abre void Pero no vamos a ir Teníamos que la polar hoy ¿No? Hay que ir hacia arriba ¡Let's go! Y así conseguimos Un cuarto de sacrificio Triunfamos Por favor Un cuarto de sacrificio Ya puedo ir tranquilito ¿Vale? Quita muchísimo el veneno ese Quita el daño de mis lágrimas Puede ser Vale Vámonos Sacrificio Hay una biblioteca Ahí va Que hay otro aquí Lo había visto Hay una biblioteca Pero la biblioteca ¿Qué me puede ayudar? En la biblioteca nada ¿no? Creo que nada ¡Madre! La murfiada Vale Por aquí Vale Tío Va a pasar como ayer Buscando el missing poster O sea Buscando sacrificio En el missing poster Tío Ya verás Cricket hat ¡Uy! ¡Eranibus Expectant! A ver Rolea todos los ítems Y todos los pickups En todo el piso Vale Vamos a acumular más Igual sale algo ahí Igual sale algo chévere Hostia Mira mi cara Tío Doy todo el miedo ¿no? Doy todo el miedo Me gusta mucho La banda sonora De este mapa Me gusta mucho Roca marcada Y otro piso Sin sacrificio Otra roca marcada No, no quería entrar ¿Puedo salir? ¿Después matarle? Dime que sí Por favor Sí, se puede salir Se puede salir ¿no? Vale ¡Uf! Quita, quita, quita Otro piso Sin sacrificio Tío Igual que el missing poster ¿Eh? Idéntico El mismo rollo Eh... Yes mother Ah, que me cambia los ítems También Bueno, estamos rotos ¿Eh? No, no leí lo de los ítems La podía haber cagado Bastísimo ¿Eh? Tengo más daño La garrapata No la quiero Tengo dar boom ¿Qué más tengo? Tengo el wafer Que es increíble Continuum Multidimensional baby Los palillos Polifemus Polifemus No, polifemus no Proptosis ¿Puede ser? Creo que tenemos proptosis ¿Eh? Voy a llevarme la La garrapata ¿Eh? Sí Que la garrapata Le reduce la vida A los bosses Un 15% Está bien Tu Aridim Animus Expecta Y tengo la mitad De una La mitad De la llave Tío No la vamos a completar ¿Verdad? Bueno Y también Si blue baby No me lleva A A void Pues tampoco Podremos hacer void Qué pena Tío Dagaz Carta fragmentada ¿Qué de aquí? Corazón de alma No me vale para nada Me ha dado otro No puedo coger más The hanged man Uh, para disparar más rápido Vale, prefiero quedarme con un spoonbender O mini spoonbender 60 cap Voy a picar las llaves Vale, vámonos Ay ¿Puede haber sacrificio aquí? Mira, the coinback ¿Puede haber sacrificio aquí? Pay to play Moldy ¿Tenemos caos? No, no Belzebub El pacto ¿El phd se mantiene? Ah, vale Transforma todo en Tengo lo de que transforma todo en cartas ¿Puede ser? Tengo un montón de daño ¿Eh? Encontro remoto Vale, a ver Tenemos En principio La oportunidad De siempre De que nos caiga la llave de papá ¿Vale? Eso es bastante complicado Pero puede ocurrir Y otra Que en the chest Haya sacrificio Que lo dudo bastante Creo que no Creo que no No ocurre Los reflice Eh, wow Misterioso ¿Por qué ¿Por qué he desbloqueado eso? ¿Qué me está pegando? Vale, tengo el warfare Me la suda bastante Ah, las lágrimas A este tío Es que no las veo, ¿eh? Os lo juro que no las veo Vale, ya está Vámonos Quito un montón Creo que tengo proptosis Corazones, plox Ahí, corazones Bien Cofres, cofres, cofres Cofres, por favor Comida Dagast te quita Los efectos de las maldiciones ¿No? ¿Cofres? Nope Que guapo Está Continuum Porque tienes así Un montón de rango Y velocidad de ataque Bueno, y lágrimas Tochas Infamy No está nada mal Tío, infamy Me caen casi todas las runes Ese ítem, tío Está un poco alta la música Puede ser Llave de papá No A ver, aún quedan habitaciones Fe Tengamos fe Siempre hay que confiar Hasta el final Ya os lo digo Siempre Hasta el final Aquí no hay nada The sun Ha aparecido No sé qué Acción secreta The lovers Clubs Que caos Tío, de lágrimas Que caos De san Está guay No me revela lo que queda Pero ninguno de esos Va a ser sacrificio Es imposible Y tampoco me ha salido The void Con blue baby Así que Lo siento, gente Os he vuelto a fallar El error ha sido Coger el El sacrificio, tío O sea, perdón Lo del mercado negro Ese fue el mayor error Pero es que Os lo juro Yo pensaba que Ese corazón que dabas ahí No contaba como pacto Con el diablo Pero bueno Sigue siendo pacto O sea, perder vida Todo lo que sea perder vida Cambio de un objeto Parece que cuenta como pacto Fast bombs Nada, acá vamos Mamá Mega Podría haber abierto la puerta De Mega Satán No, ¿verdad? Nada, nos vamos, gente Os he fallado, tío El ojo de Caín Vale, pues ¿Qué hemos hecho con Caín? Hemos conseguido Vale, todo lo de arriba Ahora hay que hacer Todo lo de abajo Y Mega Satán Y Void ¿Vale? Ahora vamos con Judas ¿Por qué doble run? Pues porque sí Porque me apetece Sin más Ya está, ¿sabes? Vale, me muero Uh Uh ¿Algo bueno? ¿Algo chulo? No, está mal Un poquito de daño Así de inicio Está muy bien 0,79 Que guay, tío Casi 6 Casi 6 de daño ¿Eh? Que raro un botón Que hace algo El mago La va a limpiar aquí Ah, igual podemos ver El nuevo Womp El nuevo útero Vamos a tirar esto aquí ¿Vale? Intentar hacerlo Lo más rápido posible Que no nos maten ¿Vale? Casi 10 de daño ¿Eh? Primer piso Qué grande Judas Vale, con Cusifese Que los acelera Es una putada ¿Eh? Para mí Voy a buscar el medio corazón Antes de morirme A ver esto Anda Ok Con Judas ¿Con Judas que tengo hecho? Tengo que hacer Boss Rush también Tengo que hacer todo Con Judas Liner Ay, triple shot Pero bueno Qué suerte No voy a meter nada ahí Qué suerte Joder Vale, puedo morir Perfectamente ahora Por tonto Suéltame un corazón Por favor Mierda Puedo morir Y no quiero morir Ay, puedo morir Este es el problema de Judas Que empiezas con un corazoncito Y uff Vale, Larry Jr. No creo que me mate Pero Siento La Reunion No creo que me mate Joder Coño Iba muy bien La run Tío Qué rabia Te pones nervioso ¿Sabes? Yo me pongo nervioso Y nada Me cambió tremenda Tula Quería salir ¿Sabes? En plan Slade Spire No, me he equivocado Quiero reintentarlo Vale, muerto Uh, corazón de alma Qué bueno Por eso es importante Apagar fuegos Y romper cacas Te pueden salir Corazones de alma Dinero Cosas que necesitas Vale, buena Es importante Romper las cosas No voy a entrar ahí Porque no quiero perder Corazón de alma Joder Pero qué suerte No puedo creértelo Pero gente ¿Qué está pasando? Esto es incluso mejor Que lo de antes Apaga los cheats Por favor Wow, tío Wow, o sea Qué probabilidades hay de esto Triple shot Y luego me salen guadañas Ya verás que los siguientes pisos Van a ser un mierdón Como el episodio Como la run anterior Que el primer piso Fue la hostia Y luego fue mierdón Aunque luego escalamos Increíble Vale, vamos a romper todo Pues tenemos una build De la hostia Para ser boss rus Yo os lo digo Dinerito ¿Por qué me dejo pegar? Literalmente ¿Me he dejado pegar? Vale, buena 10 con 77 de daño Madre mía Corazoncito No está mal Bien Vamos poderosos Hay que coger esto Como sea Hay que coger eso Como sea Y hay que buscar Ahora tier delay Bueno O sea Buscarlo Si me lo dan De puta madre Como odio las maldiciones Sobre todo Amnesia Y blind Buah Son horrorosas Tío Locos de war Hace aparecer una Explosiva No, no, no No, no, no Explosiva no Tío Que acaban Acaban Yendo en tu contra Acaban yendo en tu contra Siempre No tengo ni llave Ni bomba Tengo el pacto expuesto Vale, muy buena Fíjate No me importaría Que me dieran Un modificador de bomba No me importaría 25 Una bomba Estupendo Vale Ahora cojo eso No preocupéis Suéltalo Porque no quiero Que me aparezca Una De esta explosiva En la cara Ey Esta habitación es nueva O sea Nueva Aquí no he entrado Me he equivocado Al camino Me he equivocado Al camino 100% Vale Estupendo Vale Libro de anarquía Ya tenemos dos libros Con esto Estamos a nada Nada De bookworm Buah Que putada Tío Voy a llevar esto Más que sea No tengo bombas Ni tengo nada ¿Dónde era Que estaba la La roca marcada Tío Era por arriba Era por aquí abajo ¿Verdad? Mira Cuarto de sacrificio Cuando ya lo necesito Aparece Ahora cojo eso ¿Dónde estaba La puñetera roca marcada? Joder Me he perdido ¿Dónde estaba Tío? Es que por eso Odio amnesia De verdad Que la detesto Bueno Detesto Todas las maldiciones Ay no No quería cogerlo ¿Aquí abajo? Aquí abajo Vale Aseguramos pacto No Que putada Que putada Bueno Me toca dar Un poco de prisa ¿Era por aquí? Si Voy super lento Espérate Y se rompe Y se rompe Es que Tócatelas ¿Eh? Hay momento Un momento Mis panas Vale Vámonos Ahora sí Joder ¿Dónde estaba La habitación Del boss Ahora? Estoy perdidísimo Tío ¿Era por aquí? Ahí ¿Está roca marcada? Bien ¿Dónde estaba Ahora la del boss? Primera vez Que me desubico Tanto Os lo prometo Primera vez Que me siento Tan desubicado ¿Qué pasa? Era por aquí ¿No? Joder Primera vez Que me desubico Tantísimo Aquí abajo Está la del sacrificio ¿Verdad? Sí Entonces la del boss Igual está por aquí Vale Os lo prometo Primera vez Que me desubico Tanto Normalmente Me hago un esquema Mental Como todo el mundo Pero esta vez Lo he perdido Totalmente Safety pin Vale Pues nada Voy con 8 minutos O sea Voy lentísimo Muy capaz Que no podamos Hacer ningún tipo De De rush Bueno Ni boss rush Ni hash Ni nada Esto me lo llevo Por supuesto Acid baby Me dropea píldoras Cada vez Habitaciones No tenemos llave Para ninguna De las dos cosas Así que Marchando ¿Puede estar aquí La habitación secreta? Como está perfectamente Ahí ¿No? Podría estar ahí Efectivamente Mayimus run ¿Te imaginas? Tears down Ya empezamos Pues voy a aprovechar Esta llavecita Y nos vamos a ir A la tienda Y tenemos Uno más uno Eso es maravilloso Uno más uno Es maravilloso ¿Quién me lo iba a decir? Doble pick up Tío Muy bueno Muy muy bueno Vale Esas llavecitas Me gustaría Por favor Señores Gracias Puberty Me gusta Recuerda que con tres Puberty Ganas un corazón ¿Vale? Por lo cual Las pildas de Puberty Es conveniente Tomártelas Venga ya tío En serio Por favor Quiero moverme ¿Qué me ofreces? ¿Está mal? Vale Nada mal Nada, nada mal Nada, nada mal Vámonos El Liberty Cap Me lo puedo llevar Why not Menos 10 de Tier Delay Medio ahí En esa habitación Ojalá Menos 10 De Tier Delay Mira Menos 10 Ojalá atacar así Tío Me los murfeo El juego Atacando así Con guadañas Buena Heria Es impresionante Ni una sola píldora Decente Impresionante Aquí Vale Dinerito Para las siguientes Tiendas ¿No? Uf Que lento Ataco Tío Money 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 Tenemos pacto 40% A ver Es un buen número Buena La primera en la frente ¿No? Gerier ¿Qué te pasa? Hijo Que estás un poco tonto Pacto Y encima me dejas la cuchara Y esto ¡Joder! Tío Bueno Perdón Os lo dije Os lo dije Desde que cogí las guadañas Dije Voy a tener suerte En las guadañas Y todo lo demás Va a ser mierda Literal Y encima Curse of the Blind Bueno No pasa nada Speed up Telepills Vale Aquí me van a pegar Ya verás Pon esto por aquí cerca Es que os lo dije Ya verás Bob's Rotten Head Ni siquiera Cricket Head Vale Al menos Si defiendo Aquí Me puede salir Ángeles Y que me salga Wafer O algo así Me arriesgo Jumper Los cables Bueno Me puedo volver a arriesgar Eh no Lo he puesto mal Me vuelvo a arriesgar Mr. Me Ay tenía que haber utilizado Bueno Espera un momento Hagamos Red Roll Arriesgate ¿Qué es? ¿Qué es? Bien 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 tío Arriesgarse ha estado bien Por favor Me estoy tilteando tío Me estoy tilteando eh Me estoy tilteando Te mueres Steam Cells Tears Up Corazones Más que sea Bien Vale Mantenemos los ángeles Hay que buscar el tesoro eh Voy lentísimo O sea Imposible que haya Rush Imposible Boss Rush Ya os digo eh Voy lentísimo Buenas herias De hecho aquí lo que tendría que haber hecho Es llevarme Mr. Me Cargarlo Y coger el otro objeto Que cuesta 7 Pero ya con lo lento que voy ¿Sabes? Uf Otra Puberty Nice Steam Heart Que castaña ¿no? Vale Nos vamos Con un poquito de suerte Me voy a hacer Los dos pisos que quedan En 4 minutos No Ni de coña Ni de coña Gente No hay Boss Rush Ni de coña Tío Es que ni teniendo 8 de daño Me puedo hacer estos dos pisos En 4 minutos Bueno pero una cosa os digo Hash Si que lo voy a intentar ¿Vale? Si llegamos a tiempo Hash Ese si lo voy a intentar Buena La mano del mono Esta Bueno la mano izquierda Perdón La mano del mono Coño que estos atacan Encima son campeones Me he quitado un corazón entero Joder Nada gente Creo que voy a empezar Ahí tranquilito Porque ya la Boss Rush No llego Ni de coña Y más si me saltan Así todo el rato Vale He visto donde están Las cosas Vale Hacia arriba Pero no sé por donde exactamente Si por aquí O por la derecha No puedo ir por ahí Tengo que buscar el cuarto del tesoro Pam 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 Que putada tíos Pues nada No va a haber Boss Rush Ay dios A menos PHD Me va a hacer Escalar Yo creo que PHD Va a ayudarme a escalar Como mínimo ¿Sabes? Para intentar Hash más que sea Tío de verdad A mi el contador El timer Me da muchísima ansiedad Os lo juro No juego para nada Tranquilo Ahí en Drauzi Odio el contador De Boss Rush Y de Hash Os lo juro Que lo detesto Antigravity Eso es malísimo No, 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 no Ah, que me parecen encima Perfecto Pues ya nada de palmar Estudio nada de palmar Con 10 horas de energía No vale para nada Mr. Gif Mr. Gif no es malo, eh Bueno Me gustaría Me gustaría irme Antigravity Por el 2 De Tears Up Pero Que va, tío Joder Yo creo que he desconectado El cerebro Gente Yo creo que Después de la runde Antes Que ha sido Súper épica He desconectado El cerebro Literal Casi me vuelvo a pinchar ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo voy a tardar En matar a este tío? Vale Venga 14 ¿Te imaginas que sale pacto? Con 14 Nada No hay suerte De pacto con 14 Muy difícil He desconectado El cerebro Uh, esto hay que romperlo Son píldoras buenas Todas 14 horas de energía Puberty Health Up Drowsy Qué bueno, ¿no? 24% de pacto Lamentable Tears Up Venga Eso es, papá Menos 3 Uf Ya tenemos un Tears Up Bastante jugoso Este Tears Up Ya me pone cachondete Esto ya me pone cachondete Esto es otra cosa Esto ya me pone juguetón Bien Encuentro el tesoro rápido Eso sí me gusta Vale, por Dios ¿Por qué ha estado tan lento? Rainbow Baby Voy a quitarme el Liberty Cup No, no, no No, déjalo ¿Por qué dispara tan lento En esa habitación? Por el cap Vale, Puberty Ya no me vale nada Aquí que hay pin, ¿no? Vamos a buscar corazones Bien ¿Qué ha pasado? Ah No puede ser, tío No me di ni cuenta Os lo juro He desconectado el cerebro Literal Acabo de desconectar el cerebro Diplopia Mira, Redstock He desconectado el cerebro Es impresionante Estoy mayor, chavales Estoy mayor Pita Buena Vale, quiero eso Tenemos 30% de pacto Igual suena la flauta Suelta una moneda cuando recibes daño Te reviento Joder Vale, ¿hacia dónde vamos? Hacia arriba Está hecho ya Isaac Pero habría que ser Blue Baby Vamos hacia abajo Esta vez No ha habido Pacto Vamos hacia abajo, va Pilarita Venga Dame cosas, muchachis Tears up y cosas así Telepil Speed up No, tío Ya basta Ya basta con speed up Dame tears up No Vale, por Dios Estoy trabado Hay una piedra Vale 48 hours Energy Si tuviéramos una biblia La biblia satánica O O el libro de las revelaciones O la estampita 48 hours energy Es increíble 48 hours energy Vale Vamos a usar más el libro El que lo cargo súper rápido Y no lo uso, tío Lo cargo un montón O sea, súper rápido Pero no Nunca acabo de usarlo Eh, rango Vale, rango está muy bien Vale, al menos es algo Rango Prefiero tears up La verdad Buena Aquí no hay nada Womp Uno Vale Vale, hit Y perdemos pacto ya, eh Otra vez Ja, ja Ya no hay nada nuevo, ¿no? Ostias Estos cabrones Vale No puedo No puedo escapar Lo siento Me falta velocidad de ataque Para limpiar mejor las habitaciones Pum, pum, pum Pum, pum, pum Ostias Vale Uff 50% A ver Tío, a mí el diseño de este boss Me mola bastante, eh Eso sí No me gusta pelear con él Pero el diseño me flipa Buena Facto Bien Y de ángeles además Uff Holy Mantle Sí, baby Vale, esto ya no tiene ningún tipo de... Ah, no, sí Porque Puedo sacar ángeles en el siguiente De nuevo Y al menos hacerme mega satán Si no puedo hacer hash ¿No? Buenas Holy Mantle fuera No pasa nada Vale Vale, 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 vale Se acaba de arreglar un montón esto, eh Tenemos todavía dos minutos y pico Tres minutos Qué lento ataco, tío De verdad Necesito más tier delay, eh Tier delay, tier delay, tier delay Vida Que está muy bien Something wrong Vale Aquí no hace falta romper las caretas, eh Si rompes los tentáculos Las caretas rojas se van ¿Veis? Guau, pues con Holy Mantle me siento ya súper seguro de mí mismo La seguridad que te aporta Holy Mantle es una pasada, tío Qué pedazo de objeto Es impresionante Eh, me han dado una lágrima Una píldora, perdón Una lágrima Que creo que es tier sap, de hecho, eh Ah, no Something wrong Si me sale pacto con los ángeles Después del corazón Podemos sacar Mega satán, eh Y Hash Y Hash al mismo tiempo también Aunque creo que para Hash Lo voy a pasar muy mal, ¿no? Tiene pinta de que Hash Va a ser un putísimo infierno Minuto y medio para llegar Vale, lo he visto Qué bueno Qué bueno Liberty Que me revela las cosas, tío Más speed Bien, encima me da attack speed Estupendo Vale, está muerta O muerto Ups, me lo han quitado Ay, no ha salido pacto Qué pena No ha salido pacto, tío Habríamos sacado mega satán Puta Uf, tengo las llaves justas Seis Five reward Five reward Puta Vale, estaba bien Un cricket head o algo así, ¿no? Vale, el diente pocho Daga el sacrificio Puede ser lo mejor, quizá Leprosi Los orbitales No, daga el sacrificio Podemos arriesgarlo Teniendo Holy Mantle Hive Mind No nos renta para nada Pero bueno En lugar de coger Hive Mind Tendría que haber cogido Full Corazones Y tampoco tengo la recarga Del Del este Bueno No pasa nada, ¿eh? Tengo full rango Así que si me pongo aquí Creo que no me llega Sí, sí llega, sí Va a ser difícil este combate Ya os lo digo Porque se me ha activado el Ah, por los cables Al matar enemigos Es verdad Los cables Cuando matas Creo que Diez enemigos O algo así Te da recarga Del item Lo cual está muy bien Segunda batalla De hash de hoy Eso tendría que ser ilegal, ¿eh? Tío, me encantaría Un add-on Perdón, un mod Me gustaría muchísimo Un mod Que me ponga La vida de los bosses Porcentualmente Me encantaría ¿Lo habrá? Me gusta mucho más Ver Un porcentaje Que ver una barra ¿Sabes? Bueno Y barra con porcentaje Mejor todavía Bueno, ya llego El 25%, ¿sabes? Y hacer cálculos en mi mente Va un minuto más de pelea O algo así ¿Me entendéis? Si tuviera otra cosa En lugar de Belial, tío Si tuviera Biblia negra Aquí me hincharía Corazones, ¿eh? Por las arañas Matándolas Recargo la Biblia rápido Y me hincho a corazones Pero bueno Casi 50%, ¿no? Mira que lento baja, tío Mira que lento baja el boss Aquí no me das Vale, cuidado Que lento baja el puto boss, tío Poco se habla De que tengo hash dominadísimo, ¿no? Poco se habla Vale Me pica la cara Perdón, ya Vale, aquí no me da Una vez entiendes El patrón de Continuum Que es este ataque Es súper fácil de esquivar Me han dado, ¿eh? Una de las lágrimas rojas Esa que se dividen Asqueroso Eh, por favor No te hagas derrogar Muere ¿Loco? Ahora Se me va a buggear otra vez Te imaginas Que se me buggea otra vez No, me ha dado No tendría que haberme dado eso Vale, se muere Muerte, chico Listo Casi nos hacíamos otro perfect Betrayal Eh, negativo Hacia abajo Eh, me ha soltado una píldora Ah, no la cogí No sé cuál era Papar Perra Pesa Papar Perra Pesa Tiersa Gracias Bueno, menos menos uno Es algo, ¿sabes? Menos uno Sigue siendo un porcentaje decente Aquí ya no salen más pactos Nos vamos a quedar A la misma pieza De Los Ángeles, tío O sea, de Megasatán Que en la runa anterior Una sola A una sola, tío Qué mala suerte Vale Contra aquí perfectamente Con Holy Mantle Bolso of Steel Maravilla Primera vez que me lo da Coño, como corre, ¿no? Vale, yo creo que la runa Nos la podemos pasar Es pasable O sea, es ganable esta run Sin ninguna duda, ¿eh? De hecho, aquí vamos a buscar Corazones Bueno, uno solo está bien La runa es muy, muy, muy pasable Puede que la me cueste Puede que the dark run me cueste Los bosses y tal Seguro Pero bueno Vale, por Dios Qué asco de... Esta habitación es tan... Es tan horrible Adiós Esos cabrones que no... Porque están todo el rato Hay ocultos debajo, ¿sabes? Las bombas son llaves Aquí... Vamos a reventarlos Por favor, tío Gracias Speed up Madre mía ¿Cuántas veces me va a dar Speed up? Vale Vale ¡Muere! Ah, qué pesada es Vale, buena Tío, mira que lo dije antes Debería utilizar más libro de Belial Nada, me olvido No es que me olvide Es como que lo guardo Para alguna habitación tocha Dice, bueno Voy a guardarlo Por si me sale algún boss chungo o algo Pero... Nada, tío Vale Uy, envenené a la estatua ¿Lo habéis visto? Le metí veneno a la estatua Qué cosa Vale Dejó limanter fuera Buena Y esta fase es fácil Teniendo la daga Debería ser fácil Ahí está Buena Venga, dark run Gente Y acabamos de una vez Judas Tong La lengua de Judas Cuellar de Guppy ¿Te imaginas que me sale Guppy? ¿Te imaginas que termino Guppy? Ahí va Dos objetos de Guppy, eh Seguidos Voy a usarle bastante el libro de Belial ahora Porque lo cargo matando bichos Y... Bolso de Steel Qué buena Me la quedo Cada vez que lo tenga Lo voy a usar Con un libro más Creo que nos transformaríamos, eh Y vendría muy bien Ahí me tiene que encerrar Eso me lo tengo que comer Sí o sí Falta daño Que flipas, ¿no, gente? Falta mucho daño Yo creo Vale Una vida más No estará mal Eh, libre Belial Vale Vale, buena Infestation Nada mal Vale Te voy a pasármelo por cojones De hecho, puedo comer un poco de daño así Y matarle con la daga, ¿no? Sí Puedo reventarle con la daga fácilmente Me da igual comer daño aquí Ya está muerto Yo me voy a ir ya, gente Lo dejo Lo dejo por hoy The Curved Horn Ese trinket es Dios, ¿vale? Es un trinket que te da, creo que Dos o tres de daño Es una locura, eh Lo que da ese trinket Vale, hemos conseguido Pasarnos Toda la parte de arriba De Cain Más Hash Y toda la parte de abajo Con Judas Más Hash No está nada mal, ¿vale? Aunque es una pena Que en ambas runes No hayamos podido conseguir Mega Satan Creo que hemos avanzado bastante Lo cual está muy bien En la segunda run, gente Desconecté el cerebro totalmente Lo siento Estaría como cansado No sé Pero aún así Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra, chaito ¡Suscríbete al canal!